Siempre lo intentamos, nunca lo dejamos, siempre buscando ganar, esto es así, para chapa representar Porque yo soy, cafetalero, somos guerreros y peleamos el trofeo Porque yo soy, cafetalero, somos campeones y al balón prendemos fuego, fuego Vamos a ver, vamos, vamos a ver, no pierdas la fe, porque estamos unidos Vamos a ver, vamos, vamos a ver, que llegamos campeones, estamos conmigo Porque yo soy, cafetalero, somos guerreros y peleamos el trofeo Porque yo soy, cafetalero, somos campeones y al balón prendemos fuego